Hola, chef. ¿Qué tal? Sí, chef, sí. Hola, chef. ¿Lo hace bien tu equipo o tienes algo que criticar? Estoy contento con mi equipo. ¿Sí? ¿Y con tu mentor estás contento? Con mi mentor me gusta el que me diera más cariño, pero estoy contento porque me da caña. Y supongo que estoy aprendiendo. Pero me ha hecho un pajarito que me andas criticando. A mí me gustaría que nos tratases con cariño a todos por igual. ¿Qué estás insinuando? Pues que siento que al caballito ganador y caballito ganador se les trata con un poco más de cariño. A ver si va a ser verdad que criticas a los locos. No, no, no. ¿Eh? Señorito, ¿usted qué hace aquí? No, no, no. ¿Venga, fuera de aquí, hombre? Que me critica por la espalda este hombre. Que no, que eso no es verdad. Venga, sal de aquí, anda, sal de aquí. Que bastante tienes ahí con tu equipo. Me voy, no me critiques mucho, ¿vale? Que seguimos igual de cariño. Yo quiero cariño. Te voy a dar mucho cariño a partir de ahora, después de criticarme por la espalda. Venga, venga, fuera, vamos. Madre mía. Venga, venga, me voy. ¿Te has metido en la boca del lobo? Me han metido en la boca del lobo, pero yo qué culpa tengo. A Jordi le quiero gustar en todos los sentidos, pero quiero que se quite sobre todo prejuicios y que me vea como un buen concursante y un buen posible amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!